Hola a todos, bienvenidos a las clases de Reddín. Hoy en el curso de impresión 3D vamos a hacer un silbato. Os voy a mostrar en qué va a consistir esta práctica. Como podéis ver, las formas que vamos a utilizar son muy simples. Vamos a utilizar tanto un cubo como un cilindro. Y vamos a unir estos dos bloques. De tal manera que realmente lo complicado quizá de esta práctica es seguir bien las medidas. Para que el silbato luego funcione correctamente y suena bien. Aquí le tenemos y os voy a mostrar. Aquí le tenéis terminado ya desde la impresora 3D. Pues nada, vamos a comenzar. Vamos a abrir un diseño nuevo y comenzamos. Como os comentaba, lo primero que vamos a utilizar, voy a sacar el cubo a mi plano de trabajo. Y vamos a cambiar los parámetros. La altura la vamos a mantener. Tiene 20. Y le vamos a decir que el ancho sea 6. Lo marco. Le digo que 6. Y en vez de 20 le vamos a decir que tenga 22. Bien, ya lo tenemos. Voy a girarlo para que esté en la posición. Vale. Voy a sacar el cilindro ahora. La altura mantenemos también 20. Y le voy a decir que sea de 25. 25 de ancho por 25 de largo. Vale. Ya tenemos. Ahora tenemos que intentar que el cubo esté justo en el eje central del silbato. En la mitad del eje del cilindro. ¿Cómo vamos a hacer esto? Os lo explico. Nuestra rejilla está compuesta por pequeños cuadritos. Cada pequeño cuadrito de nuestra rejilla representa un milímetro. De tal manera que cada cuadrado más grande está compuesto de 10 por 10 cuadraditos. Es decir, un centímetro por un centímetro. Como yo quiero que esté exactamente en el centro, lo puedo hacer manual. Pero si quiero que realmente esté en el medio, lo voy a poner en modo hueco para que lo veáis bien. Si yo me acerco, vais a ver que por donde pasaría el eje invisible, por la mitad. Si yo cuento los cuadraditos, habría 25 desde este punto a este punto. Es decir, que la mitad sería 12,5. 12 cuadritos y medio. Ahora mismo, si contásemos, estaríamos en el cuadradito 13. Como yo quiero hacer 12 cuadrados y medio, lo que voy a hacer es me voy a ir a la parte inferior. Donde pone ajustar rejilla. Y le voy a decir que en vez de desplazarme cada milímetro, es decir, cada cuadradito pequeño, que me haga pequeños saltos de medio milímetro. De 0,5. De tal manera que si yo ahora selecciono el cubo y con la flecha del teclado me desplazo, me va a mover en pequeños saltos de medio milímetro. Y ahora estaría justo en el cuadrado 12 y medio. En la mitad exacta. Esto da un poquito igual, tampoco medio milímetro más no nos va a aportar nada, pero también para que conozcáis esta forma de trabajar. Ahora le voy a subir a uno para mantenerlo igual que estaba. Ahora vuelvo a poner el cilindro en modo sólido. Voy a hacer un duplicado de esta pieza que nos va a servir para trabajar la parte interna del silbato. Ahora mismo está en modo macizo y le queremos hacer un vaciado para que quede el silbato hueco. Así que vamos a copiar y pegar. Lo voy a llevar aquí a un lado. Y voy a guardarme esta pieza. ¿Cómo lo voy a hacer? Para que no me estorbe mientras estoy trabajando, voy a utilizar la bombilla que la tenemos aquí. Y lo que nos hace es ocultar esta selección. Luego podemos recuperarla o bien con el atajo del teclado CTRL-H o en la parte superior, bueno, le voy a marcar para que lo veáis, o en la parte superior dando a la bombilla que tenemos aquí. Mostrar todo. Vamos a dejar ahí oculta porque hay veces que para trabajar nos pueden molestar los elementos o los podemos sin querer borrar o demás. Así la tenemos ahí oculta. Ahora vamos a trabajar con esta pieza. La voy a desagrupar. Y voy a servirme de ellos para modificarlos. Vamos a hacer ahora los elementos más pequeños que van a ir en el interior. Voy a empezar por el cubo. Bien, la altura. Le voy a decir que en vez de 20 tenga 16. La longitud. Le voy a decir que en vez de 22 tenga 25. Esta va a ser mayor porque nos interesa que asome para hacer el vaciado. Bueno, luego lo vais a ver. Y el ancho en vez de 6 le voy a decir que 4. Vale. Vamos ahora con el cilindro. El cilindro le vamos a decir nuevamente que la altura sea similar a 16. Y las dimensiones que sean de 23 por 23. Volvemos a hacer la misma operación. Coloco en el centro del cilindro. Y lo agrupo. Ahora voy a hacer la bombilla, como os comentaba antes, para mostrar los dos elementos. El silbato grande y el silbato pequeño. Voy a cambiarle de color ahora para diferenciarlo bien. Y lo vamos a arrastrar al silbato. Aquí ya hay que tener mucha paciencia para colocarlo y encajarlo exactamente en el medio. Si queréis vamos a empezar. Hay que ir moviéndonos por las diferentes vistas. Voy a acercar más. Vale. Y voy con las flechas del teclado. Voy a cambiar nuevamente. Voy a la rejilla. Le voy a decir que se desplace cada 0,5. Incluso le voy a decir, aunque tardemos más, que se mueva más despacio. Le voy a decir a 0,1. Para ser más exactos. Veis que se desplaza a pequeños saltos. Voy a mover con la flecha. La voy a levantar. Lo que voy a hacer ahora, voy a poner en modo hueco la parte externa para ver cómo está ubicado el interior. Y selecciono la pieza interior. Me desplazo despacio hasta ubicarlo en el centro. Yo creo... Bien. Ya lo tenemos. Vuelvo a esta vista. Me pongo en el alzadiz frontal. Y yo creo que está en el medio. Podríamos más detenidamente ir revisándolo bien. Quizá un poquito. Lo voy a mover. Vale. Perfecto. Bueno, lo vamos a dejar así. Para no tardar más. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Ponemos en modo hueco lo que queremos vaciar. Y agrupamos los dos elementos para restar la diferencia. Comprobamos. Y perfecto. Y perfecto. Y perfecto. Esta parte ya la tenemos. El siguiente paso es hacer la abertura superior por la que va a salir el aire. Me voy a ir a las figuras geométricas y voy a buscar la cuña. Que la tenemos aquí. Vale. Voy a poner aquí la parte donde va. Vamos a cambiar los parámetros y bueno, primero de todo la voy a girar 90 grados. Ahora vamos a cambiar las dimensiones. Ahora vamos a cambiar las dimensiones. Volvemos a girarlo para poder encajarlo en el siluato. Voy a volver a girarlo. 45, casi, 45, lo voy a teclear. Y lo voy a llevar, lo voy a poner en esta vista. Lo vamos a arrastrar hasta encajar aquí. Más o menos nos vamos a orientar desde donde termina el cubo con la unión del cubo con el cilindro. Ahora lo vamos, nos acercamos y lo vamos a ver mejor. Voy a acercar. No se si se ve desde ahí, a ver. Más o menos aparece como una especie de reborde que nos va a servir de guía. Y lo encajo. Y luego el eje con el que nos vamos a guiar para introducir la cuña es más o menos el eje imaginario de la proyección del borde del silbato. Voy a acercar un poco. Aproximadamente ahí. Vale. Yo creo que ahí estaría bien. Antes de agruparlo y restarlo, lo que voy a hacer es aumentar la altura. Porque si no va a hacer aquí una pequeña rebaba al restar y se nos pueden quedar aquí restos. Así que lo que vamos a hacer para que no haya problema y el corte sea limpio es aumentarle la altura. Es decir, que en vez de 20 tenga 30. Lo voy a bajar para que asume tanto por arriba como por abajo. Ahora sí, lo pongo en modo hueco. Y vamos a probar. Agrupamos los dos objetos para que resten. Bien. Vamos a comprobar. Bien, el corte ha sido limpio. Vemos el hueco. Y podemos ver el interior del silbato. Bien. Ahora, en la siguiente fase, vamos a hacer una... Con otra cuña, vamos a hacer una pestaña para reducir la salida del aire. Que va a hacer el sonido tan característico que tiene el silbato. Voy a buscar la cuña. Y vamos a cambiar los parámetros. Lo voy a girar primero a 90 grados. Le voy a decir que la altura sea de 1,77. Le voy a cambiar y donde pone 20 le voy a decir que sea 16,10. Y el ancho le vamos a decir que sea de 14. Ahora lo que tengo que hacer es girar la pestaña en la posición en la que tenemos el silbato. Tengo que buscar la flecha que quiero. Y decirle que sea, a ver... Menos 90. Voy a poner en la posición. Y vamos a encajarlo. Pero antes de encajarlo, en vez de tener que utilizar el mismo proceso... Bueno, voy a decirle... Selecciono y voy a dar a la tecla D para que se me ponga en el plano de trabajo que estaba metido. Le voy a duplicar esta pieza para no tener que hacer la misma operación. Le voy a dar a duplicar. Y me ha generado una pieza en su interior. Ahora lo que voy a decirle es que esta pieza que tengo duplicada me haga una simetría para invertir el sentido de esta pieza. Vamos a ver. Le doy a simetría. Y nos ha generado en la posición en la que queríamos. Lo voy a subir con la flecha del teclado para separar. Van a ser dos pestañas con una pequeña abertura que es por donde va a pasar el aire. Si yo ahora estas dos piezas las marco, me va a indicar la distancia que hay entre una y la otra. Voy a alejar. Lo repito. Selecciono ambos objetos. Marco y me dice que hay 4.37 entre una pestaña y la otra. Voy a modificarlo y le voy a decir donde pone 4.37 que sea 4. Y me va a juntar. Va a dejar simplemente una pequeña ranura con un margen muy pequeño de separación. Voy a agrupar estos dos elementos para que no se muevan. Y me los voy a llevar al interior de la boquilla para colocarlos en la posición correcta. Me ayudo de las flechas de teclado para colocarlo. El hueco voy a poner en esta vista. Voy a acercar. Se nos ha quedado. A ver. Voy a levantarlo por arriba. Estoy viendo que las medidas están al revés. La altura donde pone 14 lo tenemos que decir que sea 16.10 para que encaje. Y el ancho donde teníamos 16.10. Vamos a decir 14. Lo voy a bajar. Lo voy a dejar justo donde acaba el saliente. O sea que no haya saliente. Justo en el borde del silbato. Para reducir la entrada de... Ahí. Yo creo que ahora sí. Ahora sí está. Ahora sí está. Las medidas se encajan. Voy a ponerlo en modo hueco en la parte exterior. Para verlo bien. Voy a bajarlo un poquito. Por si acaso. Vale. Perfecto. Y ahora sí. Vemos cómo quedaría. Voy a agrupar todos los elementos. Bien. Y ya. Ahora sí. Ya lo tenemos. Vemos que la entrada... Se reduce. En la boquilla. Bien. Ahora vamos a ir a la parte del... De colocar el guisante. O la bola interna. Esto nos va a proporcionar que vibre más. Y aumente... Amplifique el sonido. Para ello simplemente vamos a sacar una esfera. Y le vamos a decir que... Eh... De diámetro... A ver. Sí. Que el diámetro sea 10. Lo hacemos manual. O con el botón de Mayus. Lo escalo hasta 10. Lo voy a hacer manualmente. Porque veo que no se tapa. Bien. Ahora sí. Ya lo tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer... Es ponerle la altura con respecto al suelo. Del guisante. Ahora mismo está sobre la cuota 0. Yo lo voy a levantar. Y le voy a decir... Que la altura con respecto al suelo sea de 2. Porque es la altura de la base del silbato. Y me lo voy a llevar al interior. Voy a colocarlo en modo hueco para que lo veáis. Y os explico. Eh... ¿Por qué hacemos esto? El guisante... A imprimir... En el interior. Porque simplemente a la hora... Va a ser toda una pieza. De tal manera... Que cuando yo lo tenga impreso... Simplemente lo que tendríamos que hacer... Es irnos por la abertura... La parte... La parte superior... Y con un objeto punzante... Daríamos un... Un pequeño golpecillo... En el borde... Y se despegaría. Y tendríamos todo en una misma pieza... Y ya estaría la bola suelta... Vibrando y rodando... Por... Por el interior del... Del silbato. Entonces tiene que estar... Simplemente... En el borde. A la medida que tiene nuestra base. Que si lo hacemos flotando... Que a la hora de imprimirlo... No... No nos cogería la impresora. Y no se podría hacer. Bien. Ya para terminar... Nos quedaría hacer la arandela. Sobre la que vamos a sujetar el silbato. Para ello vamos a buscar la... La figura geométrica... Del toroide. Vamos a sacar. Vamos a cambiar las dimensiones. Yo le voy a decir que... Nos vamos a ir al... A la tabla que tenemos arriba. El radio. Le vamos a decir que sea de 8. El tubo... Bueno, lo podemos dejar en 2,5. Yo lo voy a poner a 2. Y los lados los voy a aumentar un poquito. Cuanto más vértices y pasos tenga... Menos facetado. Por lo cual, más suavizado va a estar. ¿De acuerdo? Radio 8, tubo 2, 24 y 24. Y ahora le voy a decir que... Tanto el largo como el ancho sea de 5. Bien. Lo tenemos aquí. Así. Y ahora lo vamos a levantar con respecto al suelo... A 8,5. Que es la mitad del silbato. Y lo vamos a colocar... Bueno, voy a ponerle... El silbato en modo sólido para que se vea mejor. Me voy a ir a la vista superior. Y... Se nos ha deformado... Ah... No ha cogido bien la cota. Vale. Y la voy a colocar aquí. Más o menos yo me voy a orientar por la línea invisible de la prolongación. Que hay aquí. Le voy a colocar más o menos ahí. Me ayudo de la flecha de teclado. Y... Ligeramente... Que se introduzca en el silbato. Paso un poquito más abajo. Bien. De acuerdo. Ahora ya lo que tengo que hacer... Lo voy a introducir un poquito más incluso. Vale. Voy a agrupar todos los elementos. Y ya tendría la arandela. Podemos hacerla si queréis un poquito más consistente. La podemos dar mayor grosor o menor diámetro. Eso ya como cada uno valore. Si tenéis intención de imprimirlo... Eh... Tenéis que tener en cuenta que... Normalmente los programas... Suelen crear una serie de puentes... Para... Para los salientes sobre todo. Para poder imprimirlos y que no de error. Lo que pasa es que... En este caso... Si te crea... Si te crea puentes... Es muy probable que el interior como sea hueco... También no los cree. De tal manera... Así que lo... Lo que... Yo haría en este caso... Sería... Sacar un... Sacar un cubo... Y hacer un pequeño puente... Sobre este... Sobre la arandela. Que a la hora de imprimir... La arandela no... No veo más de error. Y bueno... Pues este sería... El siluato. Espero que pongáis... Estas conocimientos en práctica. Y nada... Sigue formándote con Reading Online. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima clase.